La decisión fue un poco difícil porque en el instituto hablas con todos los compañeros y te dejas un poco influenciar por lo que van a hacer tus compañeros en plan de yo no quiero ir a la universidad sola que quiero ser. Entonces estuve dudando un poco entre maestra y economista que son dos polos muy opuestos y finalmente hablando con mi entrenadora de voleibol le dije ¿estoy dudando algo con esto? y me dice ¿cómo te ves tú en un futuro? ¿te ves sentada en una mesa haciendo cuentas tal? o te ves dentro de una clase con niños hablando con ellos enseñando y ahí dije vamos a plantearnos a ver y me decanté por ser maestra porque yo soy una persona muy activa y no me veía sentada en un ordenador trabajando sino teniendo un feedback con los alumnos con los compañeros y poco a poco pues con 16 años me empecé a meter en el voleibol con los niños y demás y ya allí decidí que sí que quería decantarme por ser maestra y ver a ver si realmente eso es lo que realmente quería ser para mí sí para mí tú tienes que tener esa chispilla dentro de ti que te hace mover todo y es lo que luego realmente tú aplicas en clase tú no puedes ser maestro o cualquier otra profesor en profesión si tú no previamente lo llevas dentro es verdad que hay profesiones que si no es vocacional no se nota tanto pero al tener 25 personas en clase esos alumnos y tú no llevas esa chispilla dentro de vamos a buscar nuevas técnicas vamos a plantear nuevas sesiones llega un momento que esa repetición los alumnos se desmotivan tú te frustras es una rueda que para mí si no es vocacional las personas que son maestras y no lo tienen no deberían estar en la aula bueno para mí el levantarme con ganas de ir a trabajar cada día es lo principal porque ya te digo si no hay motivación dentro de uno mismo ya vas con con mala gana al trabajo entonces a mí me aporta eso y aparte me siento muy realizada el ver en infantil por ejemplo que los cambios son más grandes ver que empiezas con un niño de tres años que prácticamente su habla no es muy desarrollada que algunos te llegan con unos movimientos muy limitados y tú vas trabajando y cuando los dejas por decirlo de alguna forma al compañero de primaria ver todo ese camino que has recorrido de la mano con ellos para mí es lo más importante es súper satisfactorio eso fue un poco suerte porque decidí presentarme a oposiciones porque aquí en baleares salió lo del tío con el inglés yo no tenía el inglés y dice no voy a preparar oposiciones porque va a haber un año que van a salir entonces empecé a buscar qué posibilidades tenía y me entrevisté por pues varias academias varios profesores privados y tal y cuando viene aquí pues no hubo algo que me conectó con mari y dije voy a probarlo no tengo nada que perder entonces probé y ya que sigo algo habrá que que engancha bueno yo principalmente aquí en la delegación estoy preparando las oposiciones de inglés con mari hay de inglés de el infantil y el inglés con con ali la verdad que con ali muy bien porque yo no sé qué ha conseguido en mí que el otro día probé el b2 y yo era una negada para el inglés muy directo cualquier cosa cualquier duda por favor ayuda con mari exactamente igual pienso que son unas atenciones muy privadas muy personalizadas en las cuales tú resuelves tu duda y no te puedes quedar callado no es lo mismo que estar en una clase de 25 personas o 30 en las cuales dices uy qué vergüenza pedir a ver si voy a decir una tontería no aquí quieres que digan esta tontería para decir mira pues no estás bien encaminado no es una tontería o mira si es una tontería no te preocupes por esto vamos a perfeccionar otras cosas que no están resueltas bueno principalmente aquí en la delegación lo que te acabo de comentar el estar tú sentado con una persona que esa persona está revisando palabra por palabra lo que tú has escrito es muy importante y luego a nivel de la intranet el que tengas doble corrección que tú primero con tu entrenadora hables y luego lo envíes y que x personas diferentes vayan leyendo tu programación tus exámenes y tal te dan una visión más amplia de lo que has hecho porque en una posición el tribunal son varias personas se van a tener que llegar a poner de acuerdo y tú tienes que jugar con ese aspecto ahora mismo hice el examen de inglés y me centrado mucho en el inglés porque me dará puntos y con mar y va trabajando un poco más pausado pero estos dos años que hemos metido mucha caña el primer año ya te digo que era agobio porque había muchas cosas que no nos habían explicado en la carrera y no sabía por dónde cogerlas y ahora poco a poco pues ya estoy más relajada puedo estudiar me he hecho un calendario de trabajo poco a poco sin agobio me imagino que a medida que vayamos sabiendo las fechas y la fecha se acerque esa tensión va a aumentar pero de momento está todo bastante encaminado estoy puliendo y terminando la programación con las unidades didácticas más perfectas para intentar sacar más nota entonces de momento un poco de agobio pero desde la distancia bueno no son difíciles de preparar yo pienso que esto es un global y al haber trabajado con con mari cada parte de la prueba del examen voy bastante segura a cada prueba la que me daba más miedo cuando empecé sinceramente eran los casos prácticos porque aquí no se habían hecho nunca íbamos un poco perdidos no sabíamos por dónde teníamos que cogerlo pero ahora ya te digo después de dos años de estar trabajando con mar y con la gente de zaragoza desde allí pues esos nervios se han ido calmando y no es que me dé más miedo me da miedo en general toda la posición pero yo me imagino que paso a paso todo va a salir sí porque es un trato muy personalizado yo ha habido compañeros que me han preguntado y les he dicho que yo estaba aquí que a mí me gustaba mucho como me atendían como me ayudaban a avanzar con mis trabajos entonces sí que recomendaba mucha gente que viniese ya estamos cada uno trabaja de una forma diferente y habrá gente que sí que le gusta y habrá gente que no le gusta pero para mí es un gran trabajo el que hacen aquí las las entrenadoras